Hola, hola aventureros, espero que lo estén pasando super, 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 super bien chicos Bueno aventureros, se dio una situación entre Estrellita y Danielita Ya que el Team Karma y el Team de Yolo Aventuras estaban grabando un video Pero chicos, nadie sabía por qué era en sí la pelea, la discusión entre ellas dos Pero ya se están llevando mejor, lo que pasó fue una discusión entre ellas dos Por un beso que Danielita le dio a Baby Rip Así es aventureros, Danielita le dio un beso a Baby Rip Y eso trajo una fuerte discusión entre Estrellita y Danielita Así que chicos, hace varios videos atrás les dije que Danielita y Spike estaban grabando con las hermanitas Y que se venían videos muy buenos de los dos Team Así que aventureros, esto se ha puesto fuerte Yolo dice que ya las chicas se llevan bien, resolvieron el problema Pero si hubo una gran discusión Y al parecer viene un video por ahí que va a haber más discusiones entre ellas Todo estaba bien hasta que sucedió esto No se peleen No, no, ¿qué pasa? No, no, ¿qué pasa? Estrellas Son amigas Son amigas Somos amigos todos, no se peleen ¿Quién es el más? Yo empiezo ¿Quién es el que come más dulce? Daniela No Estrella 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 Daniela 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 Esa es Daniela Eres tú No hueles a zorrillo No hueles a zorrillo Pero tú no te echas perfume Tú tampoco te echas perfume No ya Tú no te bañas Pues tú ahorita hueles suyo y no te has dado cuenta Hey, no Ven, me has dejado la camisa y yo no veo No, no, niñas, tranquilas, tranquilas, tranquilas Tranquilas, tranquilas Yo no entiendo como que primera vez que se ven y se pelean Es porque en el otro video del día pasado Ella le dio un beso a BabyRick Ok, probablemente no estás entendiendo a qué se refiere Estrella Pero el otro día descubrimos a Celeste y Spy teniendo una cita romántica No podíamos creerlo y esto fue lo que pasó ¿Qué? ¡Hala! No Tampoco Oiga, no, 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 espérense 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 No, tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos No, no, oigan hasta Ese video estuvo muy fuerte ¿Pero qué? No sabía eso ¿A ti te gusta eso? No, no es porque estoy celosa ni porque me guste Sino porque él tiene novia Pero me hubieras dicho eso porque yo nada más hice eso Para que Spy tuviera celos O sea que no te gusta Facu Pues la verdad no, nada más lo hice por eso O sea todo fue un malentendido No puedo creerlo Nos asustaron Saludos dureros Y ahí pudieron ver que solucionaron el problema Estrellita dice que fue porque ella le dio Porque Danielita le dio un beso a Facu Y por eso ella estaba enojada con Danielita Pero chicos comenten en los comentarios Si creen que de verdad Estrellita lo hizo porque Facu tiene a Jimena de novia O si es que Estrellita sentía celo porque le gusta a Baby Reed Recuerden todos los sucesos que han pasado entre Estrellita y Facu Aunque todavía no hay nada oficial entre ellos Pero Estrellita ahí se vio que estaba celosa con Danielita Así que chicos esperen nuevos videos Ya Estrellita y Danielita solucionaron el problema Pero se vienen nuevos videos y esperen el video de Spy y Celeste En una escena romántica Así que chicos se vienen muchas cosas importantes Suscríbanse para que no se pierdan nada nada de Yolo Aventuras Y Estrellita y Baby Reed se ven bien juntos Sobre Wenn ¿Comoралes? ¡Gracias! Entre》 Dos seis seis